Dejalo ahí nomás Esto es veloz, es justicia por mano propia Con una mano los derrumbo a los dos Y entendés que puedo decirlo siempre Es justicia, y estos solamente Quieren hacer injusticia Acá podemos rapear porque tenemos La malicia, lo necesario Y vos tenés ovario, no sé qué te pasa Te falta vocabulario, la justicia Yo lo llevo como un visionario Y entendés, originario Del barrio, porque puedo demostrar Que soy un adversario, tengo Lo necesario, justicia por mano Propia, otra mano que va pa'l rosario Y entendés que van a Llorar, vos solamente van a rogar Van a ahogarse en un mar Donde el bar se te puede acelerar Y te vas a meter en la cárcel Y no vas a poder salir a más Entonces viene tu rima Que ya se aleja, ¿entendés? No encontraba más agujero en su cuerpo Entonces hizo mano Justicia con su mano propia Y se lleno de pierce la oreja Y aunque le llamaba agujero Por otro lado quería que le entre Y tu rima que vos sos un pajero Otra vez de acá Ni que me concentre con tu cara Porque está toda mal Entendés, vos querés entrar en la ronda Y en la ronda va mal Tu compre es que en realidad es una verga La vine a ver y lo que con tu cara va a flashear Con este en un gajo Porque en realidad ya te dispara Me parece que te está Ni mal después de que yo Lido de la empanada Quedó otro puto Remata paja Remata paja Remata paja Remata paja Ok, ok Ok, ok Porque hace mucho no sé lo que batiste Hablamos de que eso sea con mano propia Cuidate en la calle Porque lo hago así Y la hago bien tranquilo Por eso te digo Te doy mi aniversario Hablas de que tengo eso Pero ahí me siento lo varios No sé de lo que batiste Por eso te digo Te doy mi aniversario Ya perdiste Te da daca perdiste Te cagaste Por eso te digo Te parto Es grande Lo hago así Y vos estás re mochero Porque lo hago así Te digo Yo soy el más sincero Vos estás re loco No sé ni te drogado Y vos viniste agradado Con tu novia a tu lado Porque lo hago así Y vengo a hacerle Tranquilo El teca conmigo Te digo que vengo y te fusilo En la oreja te digo Que no has te quedado Un aplauso No pasa nada P такое el tema Etro Drogadito Otro Pum 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 No, 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 no. No, 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 no. Entonces me vio tu novia y ya la agarraban los antojos. Yo vine re drogado, vos viniste re cagón que cuando me acotan no me miran los ojos. ¿Entendés? La rima viene viola. Porque en esto vengo y la rima no está preparada. ¿Entendés? Vos me querés sacar la corona, pero yo gané tanto que mi corona está pegada. No se sale porque en la rima ni sospeche. ¿Entendés? Mi corona no se sale, esta corona es de leche. Mirá y encima que la gorra le pega al color. ¿Entendés? Una leche, pero la leche se salió de este chorro. Vos hay nomás y era el puslán que en esto en la cara ya te pega el chorro. ¿Querés rapear vos? Vos, vio, 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 vio. Por lo menos tengo una mina y no tengo un secreto, un romance. ¿Entendés? Que podemos hacerlo con estilo la tecniqueo. Si los bloqueo, no los veo, los golpeo, abofeteo. Porque son bastante feos. ¿Qué querés? Trono, los detono de todo modo. Con el teléfono lo detonaba. ¿Cómo? 3, 2, 1. Quién sale? Aplausos muchachos Ah una temática Una temática Vamos a seguir matando Que hago? Que hago? Que hago? Que hago? Que hago? Extractor de idea Extractor de idea Un extractor de idea Contra una mente abstracta Ella entiende que podemos hacer Solamente te rapta Es cinismo Un extractor de idea O un recuperador del comunismo No se que estoy diciendo brother Estoy flashando Es que estoy comunicando Con algunos estoy demandando Demando Se van con el comando Yo ando no brother Con los pibes siempre rachando Ey! Entendés? Las ideas se vienen Y estos pelotudos Solo se pierden Porque no entienden la realidad Y acá no ganan Que quieren hacerlo Solamente se rebanan Reganados están Porque están matados Ey! Entendés? Eso es un tarado Acá estás parado Para ver este estilo bien cebado Que querés pararte Ponete los guantes En ti te he preparado Y este me habla del civismo Proposo tan falso Que viví del kirchnerismo Y en esto Vos prendes el motor Porque te cabe Y esto es una alcaeda Entendés? Vos prendes el motor Y yo arranco el extring Ya! No se de idea Lo que era Me olvidé Pero no pasa MSB Y con tu cara Ya flasheé Ya! 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 Entonces Viene el question Que le pega Al beat y al bombo Vos sos tan salame Que conseguiste una novia Le comiste la hermana Y pegaste el combo Ya! Ya! Si re atrevido el pibito Me parece que al pamflin Otra vez le pintaba el pie Porque en esto Que yo ya me aleje Tienes una A Y yo soy tu profesor Y te pongo una F Y yo soy tu profesor Aplausos PUUU Curao En 3 2 Vuelta La vuelta Mi corazón se acelera, vos viniste con tu compañera Yo te afeí la F en la gorra y de paso te la puse en la remera Y hago el toque, y ahí no más En esto es un extractor de ideas Y mi cerebro no puede aguantar más Entonces se le sale por la orilla Nada que ver, planifico entre mi huevo Entendé otra vez, suena de corte y yo me cebo Al toque, entro y en la rima me acelero Vos querés rampear conmigo, no me miras los ojos ¿Qué onda, cagón? ¿No te dan los huevos? Puto, animate a ver Mirá y se hace el puto Se toca la cara Que del queñanismo no me vengas con tu idea política ¿Entendés por qué? Estamos en la calle y acá se la transpira ¿No entendés que este hijo de chuta acá no respira? ¿Por qué? Es un proceso Solamente podemos hacerlo y ponemos siempre el peso Siempre en el sexo Decís de la mina o de mi novia Pero yo soy feliz Vos no tenés ni siquiera eso, ni un proceso Por eso los pesos los pongo siempre en proceso Prolongo como los hongos, me los como No me importa, hijo de mi puta, son fetes de tono De todos modos, lo incomodo Como camino, como los tomo Como los tiro y como los retomo Como los vampiros, los espelos, los mares y los... ¡Aplausos! ¡Grado 3, 2, 1! ¡Pasa teclado! ¡Aplausos! ¡Pasa técnico!